¿Cómo se llama? ¿Bombero? No, no sé cómo se llama. ¿Polición? No, no sé cómo se llama. No, no sé cómo se llama. ¿Polición? ¿Eres un bombero? ¿Quieres un bombero? Pero este es un dedo blanco. ¿Qué es? Es un paramédico. ¿Quieres un paramédico? Es un paramédico. Amigos de Nexos TXT, muy buenas, muy buenos días. Estamos abriendo esta transmisión en vivo desde la zona conocida como Molinito o Gran Patio, donde se registra un aparatoso accidente, el cual deja como saldo preliminar al menos tres personas lesionadas. Tenemos entendido que, pues bueno, las personas que resultan lesionadas viajaban a bordo de la camioneta negra que usted puede observar al fondo de su pantalla, la cual presuntamente es impactada por la pesada unidad que en breve les voy a mostrar. Derivado de este hecho fatal, personal, paramédico, así como también de bomberos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, se constituyan en este punto y de inmediato brindan las primeras atenciones, informarles que se habla de tres personas lesionadas, las cuales ya están recibiendo valoración previa a bordo de las ambulancias y posiblemente, pues bueno, se hará lo pertinente. Vemos que inclusive llevan un menor de edad, un pequeño, el cual tenemos sentido, pues también tripulaba a bordo de la camioneta familiar de color negro, y él ya va a ser abordado, va a ser abordado a la ambulancia para que él reciba la atención, las primeras atenciones, y pues bueno, vamos a estar muy al tanto de lo que podemos recabar, sin embargo, datos preliminares brindados por la Guardia Nacional indican que sería la pesada unidad la responsable de este fatídico accidente. Este tema de precauciones es invitarle a todos ustedes a que, por favor, respete los límites de velocidad, también, pues bueno, mantener la distancia necesaria, pues para evitar este tipo de accidentes. Este tema de precauciones, en breve la nota completa, un gusto siempre a todos, para todos ustedes llevarle este tipo de información, pero, nos pidió o nos solicitó el personal de la Guardia Nacional hacer la transmisión en vivo desde este punto, para evitar otro hecho de mayor magnitud, o también, pues bueno, pues bueno, resguardarnos en integridad física. Hasta aquí el reporte, excelente día, externo de precauciones, caos vial, daños materiales, y lesionados, deja un accidente, en el gran patio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!